Los giles en Tehuacán, aquí nomás en la mejor 100.7 Ya los estábamos esperando con muchas ansias ¿Quién no los ha escuchado en la mejor? Díganme A ver, digan la neta Una sola no los ha escuchado No amiga, ya De una vez, ¿no? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero sí van a querer otra? No se dice así, ya les dijeron que quieran otra Yo también quiero otra Yo también quiero otra Sí, sí, sí Ya me aburrió la que tengo allá Ahí va, ¿quieren otra? Los dejamos el aplauso fuerte para los giles Gracias para todo el equipazazazo de la 100.7 Impresionante radio, impresionante Felicidades para mi tío Arellano, tu humorista excelente Para mi Carlos Cid Para todos los muchachones y muchachonas Felicidades Ok Bien que estamos en esencia, muchachas Yo veo demasiadas muchachas aquí, solteras y hermosas Tique Bautista Y levanten la mano, por favor Tique Bautista Chuy García Chucho Lógarroyo A todos ellos Ok Y a ti, no le llamo Y esta canción, yo sé que se la saben Y queremos para irnos contentos a casita Queremos que la canten con nosotros, ok Todas las mujeres irían allá en mi tierra Todas las viejas La paneta arriba La pasita, velocidades La pasita, velocidades La pasita, velocidades Por ti me uso loca, tú eres el motivo de mi adicción Me falta el aire y no puedo respirar Me tengo iluminada tu forma de amar Tú eres mi motivo, tú logras hacerme disfrutar A todo lo que pido es un activo de todo Y tú eres tú, eres tú, eres mi periódico Mi cuerpo, eres tú, eres tú, eres tú Por cualquier lugar que te sienta, me deja de amar Y tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú La mujer no está nacido de regular Porque me he grabado la misma, Señor Y tú te damos cuenta que por ti yo soy el que por ti yo soy Tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú La que cumple tu capricho sin procesar Y también como tu sombra te costumas Tú eres tú, eres tú, eres tú Tú eres tú, eres tú, eres tú No me importa morir No sabes que te quiero que muero por ti Que muero por ti Ahora sí Ahora sí son las mujeres cantando con los fines El juego que dice La, 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 la Ok, que están las fuertes ¡Yo soy un buen protecting! Esto más fuerte dice Esas son mi vieja Y como dice Esas son mi vieja 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 Esas son mi vieja